Bueno, yopsianos, ya estamos otra vez aquí. Y esta vez es para agradecer que por fin una de las mayores peticiones que han hecho durante todo el año 2014 se ha empezado a cumplir. La gran proyección que ha habido de perfiles falsos, de empresas que se dedicaban a darte la murga y la paliza en todas las redes sociales, que si síguenos y tendrás 100.000 seguidores, que por un céntimo puedes tener tantos seguidores, toda esa basura hacía que no fuese y no llegase a ser muy creíble la cantidad de seguidores que algunas personas llegaban a tener, tipo Justin Bieber. Lo que estáis viendo es la última simplemente de Instagram. Y como estáis viendo aquí, y vais a ver publicado en el artículo que acompaña este vídeo, hay gente que ha perdido varios millones de usuarios. No solo Instagram, Justin Bieber, por ejemplo, ha perdido más de 3.500.000. Gente como Kim Kardashian, Beyoncé, etcétera, etcétera. Esto habla mucho de la picaresca que tenéis en el gráfico, de los 100 mayores, de la gran picaresca que hay en las redes sociales. Hay muchas empresas que se auto-venden como grandes managers, grandes gestores, grandes CEO, y ahora la verdad simplemente se dedican a gastar dinero, a hacerte gastar dinero para que te compren perfiles falsos, pero a lo salvaje. O sea, todo está en la retina de hace poco, muchos políticos que de golpe y por raza les habían salido burradas, 100.000, un millón de usuarios que les seguían de golpe. Claro, cuando empezamos a registrar y cuando la gente de verdad en serio nos tomamos esto un poco más como una profesión o como incluso un estudio, empiezas a darte cuenta de que la mayoría de esos perfiles no estaban realmente, no existían. Eran perfiles comprados, perfiles que te habían estado vendiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La purga, aunque solo se ve en Instagram, se está realizando en muchos más sitios. Todo lo que depende de Twitter, todo lo que depende de Instagram, todo lo que depende de Facebook, todos esos sitios se están haciendo esas purgas, se están cogiendo las empresas que se están dedicando a hacer esto y se está sancionando, incluso cerrando perfiles o incluso sanciones mucho más fuertes debido a que ha habido gente que ha vendido hasta varios millones de usuarios. La prueba principal, fijaros, en el número 1, esta cuenta tenía aproximadamente unos 6 millones de usuarios y solo tiene 8. Claro, ¿qué pasa? Mucha gente ahora está acusando de que, claro, no. Seamos sinceros y seamos realistas. El problema está en que hay muchísima caradura que se la da de Community Manager, muchísima gente que lleva mucho tiempo y que realmente hace muy buena trabajo, hay gente que hace muy buen trabajo, pero hay muchos, muchísimos espabilados que con la excusa de que yo te doy a conseguir tantos, te voy a conseguir 100.000, te voy a conseguir 200.000, resulta que ahora la verdad ni 100.000, ni 200.000, ni nada, ni relleno, ni retuits reales, ni nada de eso. Funciona, no sé cuánto tiempo lo tendrán en marcha. Estáis viendo aquí las capturas que estamos mostrando y el vídeo que os estoy enseñando, hay una burrada. Miraros, fijaros, bien, estamos hablando de gente como por ejemplo Justin Bieber, ya os digo, 3.000.000 se ha perdido, Kim Kardashian, 1.000.000, Beyoncé, 832.000, Selena Gomez, Ariane, y esos son los 100 primeros, claro. Igual que empiezas, empiezas a bajar para abajo y cuentas que a lo mejor tenía 1.000 o 1.500, resulta que de esos 1.000, 1.500 reales, en muchos casos, eran cientos, casos, reales. Estamos hablando de perfiles que estén funcionando, no de robots. Realmente, gracias, esperaba un regalo de Reyes, me ha llegado incluso antes lo que yo esperaba. Estamos viendo, estamos haciendo una comprobación, estamos preparando un artículo especialmente dedicado a todo este tema, sobre otras redes sociales, no solo Instagram, estamos viendo también a ver qué pasa con Twitter, pero todas van por el mismo camino, porque las mismas empresas que han hecho estas grandes jugadas que estáis viendo aquí, son las mismas, 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 que están haciendo en todas las redes sociales, o la misma gente. Mirad, mirad Isiru, por ejemplo, aquí las tenéis, todo tenéis, cada uno, fijad la cantidad de pérdidas reales que están teniendo a la hora de demostrarse de qué han hecho, o han comprado, o hay empresas que simplemente se han dedicado a hacer una súper gran campaña. Lo dicho, chicos, no os fíéis de las redes sociales, o mejor dicho, sí fiaros de las redes sociales, pero no os fíéis del que venga a venderos duros a tres pesetas, porque no existe. La red social se trabaja, se tiene que ganar, y se tiene que ganar con profesionalidad, con gente que se dedique a esto, y no con vendedores de humo, que por desgracia están proliferando más de lo que deberían. Bueno, y os sean, seguimos el artículo, ahora lo podéis leer, lo que vayamos a escribir, y más o menos este pequeño vídeo os explicará, os dará un resultado de lo que hemos hecho. Chicos, feliz año nuevo, gracias Reyes por traernos esto, y hablaremos, porque esto va a traer mucha cola. Hasta luego, muchachos.